¡Vamos, Angiñano! Arriba el parque, arriba el parque. ¿Cómo se nota, eh? Que sois el ayuntamiento, eh. Estás trabajando y lo que más mirando. No, es que aquí no salta la gente. Y encima uno que mira, vete por la espada, vete por el hielo, vete por el torneado. Muy bien, no, es que es la costumbre, es la costumbre. Señor, bien hablado. Ya trabajo yo, ¿qué hago? ¿Dónde me siento? Ya trabajo yo, ¿dónde me siento? No, mira, Romer. Oye, vete ahí, se habla que no se saca nada más, se habla, que ahí... Ahí me vas, acá hay tiempo. Venga. Como la señora presidenta, aquí. ¿Venga, aquí? No, es que llevamos... ¿Vos te ves trabajando en el camarero? No, pero luego a partir, mujer muy cachanda, luego dice, ¿qué pasa? Que mi marido no tiene nada.